Hola, hortera. Este vídeo te será útil si le das vueltas a la idea de poner gallinas, sobre todo si tienes poco espacio. Bueno, a lo mejor no eres muy manitas con el bricolaje y entonces te has planteado comprar el gallinero. También puede ser que eres manitas, pero no tienes sitio para construirte tú el gallinero. A lo mejor te pasa que en casa te han dicho que esto, las gallinas, vamos, que no es una idea que triunfe. Y si compras el gallinero, bueno, parece como que es más bonito y vendes mejor la moto. O a lo mejor tienes niños y esto de tener las gallinas, los huevos, te parece que está bien para, bueno, pues para que vean cómo funciona y que ya lo toquen desde pequeños. O simplemente te planteas tener gallinas porque quieres tener tus propios huevos. O puede ser simplemente pues que tengas curiosidad por el tema. Bueno, este es tu vídeo. He tenido dos gallineros durante 10 años de dos tipos distintos. Y os puedo explicar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona con cada uno y cómo mejorarlos. Y seguramente os ayudará a tomar una decisión a la hora de comprarlos. Estos gallineros he descubierto que casualmente los fabrica el mismo fabricante. Este vídeo no está patrocinado y está marca Escopele. Yo no sé si ellos fabrican directamente o compran a terceros, pero bueno, tienen el modelo en su web. Lo podéis ver aquí. Y ya veis que son dos tipos muy distintos, ¿vale? Uno es un gallinero cerrado y el otro pues es un gallinero que parece más pensado pues para tener las gallinas allí en el jardín o en el huerto cerradas. No funciona, os tengo que decir ya de entrada, que este modelo no funciona como gallinero móvil, ¿vale? Parece una buena idea, pero realmente aquí tienen muy poco espacio. Y aunque tenga solo dos gallinas, no es vida. Esto no es vida, ¿vale? Que estén aquí. Pero este modelo con unos pequeños cambios pues veréis que se puede mejorar y por el precio que tiene pues se le saca un buen rendimiento. Vamos a verlo. Si tienes dudas a lo largo del vídeo con algún tema que salga, alguna cosa que ves, ponlo en comentarios abajo y te lo comento. También decirte, antes de entrar en materia, que yo te voy a hablar de estos dos modelos, que son los que yo he probado y los que te puedo explicar bien. Te pongo en la descripción del vídeo un enlace a la web donde te pongo otras características que no voy a explicar en el vídeo. Pues el peso que tienen, las dimensiones que tienen. Un tema importante, si hablamos de comprar, es la amortización. Bueno, por el precio que los estoy viendo en internet, entre 200 y pico, no llegan a 300 euros. Si divides entre 10 años, pues te sale a dos cafés al mes. Por dos cafés al mes, pues los huevos te salen a cuenta. De todos modos, si eres manitas y te quieres hacer tu gallinero. Voy a hacer un vídeo más adelante sobre cómo hacerte uno, un modelo que está bastante bien. Lo tiene un vecino aquí, también es permacultor y está muy bien estudiado. Entonces, hay varias cosas importantes a decir de cómo eran los gallineros. Cuando yo los compré, he visto que los modelos actuales ya lo han quitado. Tenían como unos pasadores, como unas perchas, para que las gallinas se pudieran coger. Esto caía constantemente y les provocaba estrés. Es lo primero que quité. Ya he visto que en el modelo nuevo esto no aparece. En cambio, sí que he visto que aparece como un gancho en este modelo que te permite abrir y cerrar la puerta. Y esto está bien en el caso de que tengas problemas con depredadores o tengas pollitos y por la noche tengas problemas con ratas o alguna cosa de estas. No suele pasar, pero bueno, poder cerrar el gallinero es una buena opción. Otro tema importante es que este modelo especialmente no puede ir directamente en el suelo. Y aquel, si os fijáis, descansa sobre un palet. Aunque aquel tiene patas y este no, si los vais a tener directamente sobre el suelo, la humedad estropea la madera. Siempre, sí o sí. Que lo vais a tener sobre un pavimento de cemento, bueno, también habrá humedad cuando llueva. O sea que un consejo que os doy, el primer tuneado que les tenéis que hacer es poner esta madera extra que separe el gallinero directamente del suelo. Y entonces tendréis la estructura que estará siempre viendo. Un segundo tuneado que yo hice con este modelo y que es muy interesante es que poner esta... Es poner este plástico de manera que tapé todas las paredes menos la puerta para que respire. Básicamente pensar que el gallinero servirá para que pongan los huevos y para que pasen el día. Si está lloviendo, si está lloviendo mucho o durante muchos días está lloviendo, se agobian y entonces sí que se ponen dentro. Pero que para dormir, si pueden, duermen sobre una percha y si es encima de un árbol y a la intemperie. Cuando las mías pueden elegir, eligen intemperie encima de una percha. Y si han podido subirse a un árbol, mejor. Otro tema que no acaba de funcionar son los separadores interiores que vienen en los nidos de puesta. En ambos modelos, no solo en uno. Y es que a veces las gallinas por el mismo movimiento que tienen lo hacen caer. O sea que ya veis que en esta tengo puesta una caja que funciona mejor. Pero porque aquí el tejado es alto. No es un gran inconveniente. Pero les gusta tener intimidad y estar separadas unas de otras cuando ponen. Por último, veis que para la limpieza, esta parte es extraíble y esto está bien. Y veis que esto está hecho con algún tipo de plástico, algún material, no sé, yo diría que es plástico. Y la verdad es que para limpiarlo con manguera cuando está muy sucio, funciona súper bien. En cambio, este otro modelo, que ahora, en el que comercializan ahora, veo que el suelo es de madera. Cuando yo lo compré, la bandeja, todo el suelo también era una bandeja extraíble, pero venía con una plancha galvanizada, muy sencilla. Y parecía también una buena idea a la hora de limpiar y a la hora de gestionar la cosa. Pero la verdad es que no lo fue porque a la que empezaban las gallinas a estar bastante dentro, pues porque estaban incubando lo que sea, y se hacía humedad, esta plancha, y sobre todo por la humedad del suelo, creo también, esta plancha empezó a corroerse, se oxidaba y desapareció por completo en dos, tres años. Y la verdad es que como que era tan fina, sustituirla por una de madera era realmente complicado. Otro tema que parece una buena idea, pero que hay que arreglar y que tienes que tunear de alguna manera, es la rampa. Esta rampa que veis aquí, tan buena para que suban y bajen, pues a la hora de la verdad, pues cae. Y en este otro modelo, la puerta, la rampa puerta, esta que parece una buena idea, porque tú mismo puedes ir cerrando y tal, la verdad es que como que las gallinas tienen tendencia a arrastrar el serrín o el material que pongas para hacer la cama en el interior, que algo tienes que poner, lo arrastran al salir, cuando llueve, esto con la madera de la puerta, hace que se estropee con mucha facilidad. O sea que no es tampoco una gran idea. En cuanto al tejado, bueno, qué deciros, ya lo veis. Casualmente, este mismo modelo lo tenía un conocido, lo tenía en un balcón en ciudad, y lo tuvo durante 10 años, y bueno, se deshizo de él, y lo, bueno, se deshizo de él, pues por esto mismo, pues porque la lluvia y la humedad habían acabado deteriorando el tejado. Y es el punto débil en este modelo, ¿eh? Y casualmente, el mío también tiene 10 años y ha llegado a este punto. O sea, ahora está en el punto en que todavía no lo he decidido, pero creo que le voy a poner una plancha encima y le voy a dar unos años más de uso, porque la verdad es que el resto de la estructura está bien. En cambio, el otro modelo tiene el tejado muy bien. Si hay alguna parte deteriorada, ligeramente, es la del nido de puesta, veis que tiene esta inclinación y que empieza a deformarse. No ha pasado en este modelo, quizá es por la ubicación, pero vamos, que estaban uno al lado del otro. Quizás el punto débil más importante, pero que precisamente esto es fácil de reparar pasados 10 años. Y la verdad, por lo que me costó, ahora ya, si le doy unos años más de uso, vamos, amortizado no. Son los siguientes. Y un tema importante, como comparativa, que os puede ayudar a decidir qué tipo de modelo puede ser más interesante en vuestro caso, siempre considerando que hemos hecho esto. Este lo convertimos, no es solo este nido de puesta, sino que lo conviertes todo en un gallinero que es más o menos equivalente a aquello. Y es que siempre que han podido elegir, las gallinas han venido a este. Y al otro solo han ido, pues si en este había alguna incubando y no podían acceder porque él les cerraba el paso. Esto, para las que tengo, si fueran gallinas, si fueran tres gallinas, sería perfecto uno de estos, solo uno es suficiente. Y también deciros que cuando alguna está incubando, se agobia mucho, cuando hay muchas gallinas, se agobia mucho y se empiezan a ver muchas y hay movimiento. Y también he tenido problemas a veces cuando incubaban y salían los pollitos, pues que los pollitos iban para arriba y para abajo, bueno, a lo mejor entonces tener cerrado el gallinero. En aquel caso, si está pleno sol, mala idea. En este caso, como que podían circular e ir por abajo para los pollos pequeños, los pollitos, y hasta que cogían un cierto tamaño, tenían un espacio más que suficiente. Otro tema importante a deciros también es que, claro, pensar en este caso, en este gallinero, si estáis pensando en tener solo este, pues realmente tenéis un huerto, un jardín muy pequeño, que aquí no te lo pone en la foto el fabricante, pero cuando aquí le pones el agua, le pones también la tolva de comida, aunque sea un pequeño cazo, esto ya empieza a perder espacio en gran cantidad. Y en este caso concreto, en este modelo, deciros que como que la tapa se puede levantar de este modo, cuando hay algún problema con parásitos, es muy fácil gestionarlo y es muy fácil limpiar y tenerlo todo como tiene que estar. Cosas que funcionan bien. Bueno, deciros que para limpiarlos funcionan bien. Aquel tenía la idea de la bandeja extraíble, como os he explicado con galvanizado, que parecía una buena idea, y finalmente no lo fue. Pero se puede hacer bien adentro, se puede limpiar con facilidad. Esto es un punto a favor. Después deciros que también la tela asfáltica esta que tienen, esta ya ha empezado a romperse, pero bueno, 10 años, la verdad, estoy muy contento del funcionamiento. El tejado, eso sí, mucho mejor en aquel modelo. El barnizado, fabuloso. He visto modelos que se comercializan que no vienen barnizados. Vale la pena y la verdad es que es suficiente. Bueno, 10 años, ya lo veis en ambos casos. Y os tengo que decir que las he tenido, la zona donde yo vivo es húmeda, el sitio donde yo estoy es especialmente húmedo, y donde estaban los gallineros era muy húmedo. O sea, de lo más húmedo que podía haber aquí donde tengo el huerto. Y la verdad, muy contento del barnizado y la protección de la madera, porque bueno, salta a la vista, ¿eh? Todo lo que es la estructura está muy bien. A grandes rasgos cumplen su función, están bien. Si me preguntáis, ¿tú qué modelo te quedarías ahora si tienes que comprar uno de los dos? Bueno, yo os diría que depende de vuestro caso, de lo que vayáis a hacer. Pero este, la verdad, con un precio menor que el otro, y pudiéndolo tunear con esto de que puedes convertir estos espacios con la rejilla en paredes con un plástico de invernadero, pues yo creo que si yo volviera a empezar, compraría este. Os dejo aquí un vídeo que puede ser de gusto o interés, y os dejo también un enlace a la lista de biodiversidad en el huerto, que se irá ampliando. Nos vemos en el próximo vídeo.